Creo en el noqueo, creo en el boxeo, en mi mente y lo que veo Creo en la verdad, en el esporte y su escuela Continuamos en boxeo de primera Esta es la propuesta, categoría Super Welter, 4 rounds Choque entre cordobeses Bruno Oliva por un lado Y el probador, Maximiliano Ávila Estará por el otro En un duelo Que ha cautivado al público local Marcelo, que ya se agolpó aquí En el hermoso recinto en el que nos encontramos Porque pelean dos de la casa Exactamente, uno de Cruz del Eje, el más joven Bruno Oliva El otro de Río Ceballos, Ávila Ahora sí, Peralta los trae Fanáticos de boxeo Es momento de darle la bienvenida al ring del cuore En este duelo de cordobeses Al hombre de Río Ceballos Maximiliano Ávila Quinta pelea del año Para el probador de Río Ceballos Maximiliano Javier Ávila No viene dulce Pero hoy tiene un escenario ideal para volver a sonreír El que ganó esta temporada Pero después Tuvo dos insabores De los cuales seguramente querrá salir Concentrado, metido Enfocado Aquí está el de 29 años Maximiliano Ávila Ya está Sobre el alón Y es momento también de darle la bienvenida al ring del cuore Al hombre que viene de la casa del sol Cruz del Eje Bruno Oliva El buen andar Se frenó en la última Por eso es necesario reconstruir Volver a ganar Reposicionarse Recuperar confianza Todo eso deberá Sortear esta noche Bruno Oliva El de Cruz del Eje Que va a meter la tercera del 20-23 Pero esta es bien importante Para salir de perdedor Ya está Sobre el alón El siguiente combate complementario de la noche Se realizará a la distancia de 4 rounds En categoría Super Wolter En el rincón azul Con un peso De 69 kilos 800 Récord oficial 7 combates realizados 2 triunfos 4 derrotas Un empate Para el hombre En la ciudad de Río Ceballos En la provincia de Córdoba Maximiliano Apila En el rincón rojo Con un peso De 68 kilos 600 Récord oficial 8 combates realizados 6 triunfos 2 derrotas 2 ganadas Antes del límite Para el hombre De la ciudad de Cruz del Eje Córdoba Bruno Oliva Oliva Una última gran noche Para Rosales Saludense Suerte para los dos El buen andar a matar De Bruno Oliva Que es el de pantalón blanco Todavía no se ha visto Reflejado de todo En el profesionalismo Oliva Fue medalla de plata En dos torneos nacionales Cadetes Y juveniles 2016 y 2017 Ambas finales Las perdió Con Brian Arregui Nada más Ni nada más Segundos Afuera Primer round Suena la campana Empieza Las emociones Pantalón verde Para Ávila Blanco para Oliva Pelea pactada Cuatro Y ya mete el jab Bien firme Oliva Que tiene que salir De la última En la que perdió Y cortó Una buena racha Metiendo la derecha Bien abajo Fuerte Ávila Proponiendo el jab Cruz para la derecha Oliva Mete buen gancho Abajo Empieza a trabajar Y a llegar El de pantalón blanco Soltando la izquierda Sin temores Intentando recuperar Rápido la confianza Es el favorito De esta pelea Y El primer pasaje Se ha comportado Como tal Más allá Que salió entusiasta El barrio Ceballos Los mejores golpes Por ahora Fueron del joven De Cruz de Leja Saliendo con golpes Largos Oliva Tocando con la derecha Bajo Ávila Cruz Buena Mano arriba Ávila Atención Que en las respuestas Quiere encontrar El bate Acaso El de pantalón verde Sin embargo Pasa el ataque Oliva La mano llegó Pero no muestra Resabios De haber sentido castigo Por eso se planta Otra vez en el centro Resoplando ahora Ávila Que metió una foto Pero no le pudo Dar continuidad Este año En el mes de junio Lo hemos visto En esta señal A Ávila Darle batalla Por cinco rounds A Marco García El mendocino En Pontevedra A Merlo Finalmente De Malagua Terminó ganando En el quinto salto De Rojo Causano Una guardia extraña La de Ávila Las manos Levantadas Pero erguido No tan escondido Cruzando Buena izquierda Ávila Bastante Luce rígido Sin embargo Ahí está Repiqueteando Haciendo fallar Ahora Oliva Atención Con la cinta En el guante Sí Está De la cinta De guante Izquierdo De Oliva Propone La izquierda Quiere con el Láper De derecha Pero está Por ahora Mostrándose Lúcido Para evitar El castigo Ávila Muy bien El árbitro Atento Sigue Ya de Oliva Cruz a la izquierda Retrocediendo Ávila Por ahora Aguantando A pie firme Para resolver Lo de la cinta Funciona El pegamento Tiempo No presenta Resultados distintos Haciendo lo mismo Por eso La arrancó El árbitro Esta vez Filtrando La izquierda Ávila Mete ya No se lo está Haciendo fácil Oliva Derechazo De Ávila Que después Mete el cross Ha querido Imponer el ritmo Pero también Se ha llevado Algún que otro Vuelto Oliva Que pasa el ataque Que la fue de la distancia Cruza a la izquierda Ávila Buena combinación Del de pantalón verde Que también llega Mete a la derecha Responde Con el cruzado Oliva Que se mete Ahora en combate Quiere apostar Toda la contra Por encima del llave Ávila Cruza a la izquierda Oliva En el cuerpo Cuidado con el cabezazo Filtrando la guardia Oliva Se puso la guerra En el primero Y allí va El favorito Que quiere decir presente Quiere cumplir Con lo que se esperaba Sin embargo Precone a la izquierda Mete a la derecha Al cuerpo Ávila Cruz de izquierda De parte de Oliva De toma y dame El cierre Interesante Atrapante Cerrando con la bomba Azona Blanda Oliva Lindo Cierre de round Empezó flojito Pero terminó ATR Tiene este concepto De Marcelo González 10 para Oliva 9 para Ávila En el cierre Del asalto Terminó quebrándose La vuelta En favor Del joven De 22 años De pantalón blanco Que venía imponiendo Sus técnicas Pero El boxeo robótico De Ávila También Puso lo suyo En el capítulo inicial Y por eso La pelea estaba ahí Hasta que llegó En los últimos 20 segundos El gancho de izquierda De Oliva Que lo hizo trastabillar El de Río Ceballos Con esa guardia tan rara Hombro adelante Segundo Apurado Robótico Poco elastizado Ahí está Segundo round Casi se cae Ávila Y fue la foto De la vuelta Y en consecuencia 10-9 para Oliva Segundo round Pelea 4 Hay que dejar todo De poco tiempo Mucho por ganar Quiere achicar Cruzada izquierda Oliva Trabajando con la cintura Con el visteo Ahora Ávila Bajando la guardia Peligrosamente Tanteando Con la izquierda Mete la derecha Atención Que Ávila Siempre tiene una respuesta Anticipando con el llave Oliva Que tiene golpes Quizá más de manual Con mejor dibujo Sin embargo No ha dominado Del todo aún Cruzó a la izquierda Llegó bien Oliva Quiere con la derecha Sin embargo También propone La izquierda Al rostro Ávila Vení, vení Vení Le dice Marcelo Mire, mire, mire Sí, la cinta del guante Esta vez la No, de nuevo a la izquierda ¿No? Sí Hay que resolver Ya, ya De parte de Ávila El árbol no pierde tiempo Yendo a la esquina Arranca de Cuau No le corta ritmo Al segundo Que arrancó Interesante Salieron a intercambiar Como si no hubiera mañana Propone La guerra Filtra a la derecha Oliva Sin embargo Responde Ávila Que no le escapa El peligro No quiere Dar paso atrás Cruzó a la izquierda Quiere también A la derecha Sin embargo Está cerradito Oliva Que se planta nuevamente Para proponer el ataque Oliva Se apoya en su técnica Y por eso domina Es más claro Pero exhibe huecos Que mostró Montevideo Ante el Neno Jerez En lo que fue Su última pelea Y derrota por Punta Guardia alta Ya por delante De parte de Oliva Quiere con la derecha Toca Con la izquierda Sin embargo Sale proponiendo también El jab Ávila Buen gancho De parte de Oliva Quiere con la derecha Apenas si lo pellizco Ávila Que está lúcido Para dar el paso atrás Para reducir el daño Le faltan recursos Pero no inteligencia El de pantalón verde Que está bien plantado Cruzo a la derecha Resopla Ahí va Oliva Tocando el cuerpo Tocando el cuerpo a Ávila Con el estilo robótico El de Río Ceballos Quiere decir presente Sin embargo El que propone Es Oliva Lícta Que Ávila Lo encontró En una zona Donde si te pegan Te marean Te marean Por eso Oliva Sintió el rigor Dijimos que estaba En combate Que quería meter El batacazo Que Ávila quería Un punto Por pegar en la nuca Lo que ganó Con el noctón Lo pierde por haber pegado En el piso Y en la nuca Se cebó Ávila Que sin embargo En control a Maro Veremos cómo responde Oliva Ante la situación ¿Qué hace Ávila? Que está cargando La derecha Tanteando con la izquierda Ahí está Derechazo a fondo Buscando el cuerpo Intentando aguantar Oliva Está permeable El cruzado Atención Que va Ávila Calibrando Midiendo Jugándose la fondo Cerradito Oliva Pasando un mal tramo La carrera Va con el jab Lo quiere frenar Sin embargo Ávila está Moralmente las nubes Filtrando la guardia Con dos izquierdas No está bien Oliva Que sintió el rigor Que quiere conectar Pero no Logra llegar a destino Otra vez con la izquierda Ávila Pasando un buen tramo Con el gancho Cerrando con el cross Se va a la vuelta Se planta Oliva Quieren meter una buena imagen Pero el que llegó El que tuvo su momento Fue Ávila Que va con la derecha Lo pesicó Oliva Campana Pegó después de la misma Ávila Otra incorrección La esquina que se mete Los enojos Que empiezan a aflorar El que analiza Es Marcelo La pelea está empatada Increíblemente empatada De cómo un boxeador Infinitamente mejor En la faz técnica Tiene la pelea Ahí Contra un púgil Agarrotado De estilo rebote Segundos Usted allá ¿Cuántos nocauts tiene Ávila Marcelo? Atención que un punto menos Para Ávila Otro más Espera de nuevo Así lo descalifico ¿Estamos? Usted lo escuchó A Bonsignori ¿No? Me preguntaba Tucho Nocauts de Ávila ¿Cuántos a favor? Cero Claro Cruzó la izquierda Ávila Mete la derecha Ahora tiene que salir A todo o nada Porque tiene dos descuentos Un primer round perdido Se la tiene que jugar Derechazo a fondo Responde con el lap Pero Oliva Que después mete El ya bien firme El de blanco Quiere también decir presente Y demostrar que Por algo era el favorito Va con el jab Resopla Busca con la estocada Ávila La pelea tiene ritmos Interesantes Intensa Cerradito Quiere Oliva Trabajando con el visteo Haciéndose chiquito Para meterse la corta Cruz a la derecha Ávila Se planta Oliva Cierra con el cross de izquierda De toma y dame Los dos conectan Derechazo de Oliva En pleno mentón de Ávila Que mete la izquierda Atención Que está para cualquiera El combate La gente se para de la silla Porque entiende Que es lo mejor Que ha visto por ahora La noche Filtrando con el upper Ávila Domina Ávila Es mucho mejor Ávila Pero bien lo marca El relato de Luciano Está para cualquiera Porque es permeable Abre no ventanas Portones en defensa El de cruz delito Cruzaba la izquierda Arriba Ávila Que siempre se queda Con una buena foto En los intercambios Quiere con la derecha Por el costado De la izquierda De Oliva Que no le encuentra La vuelta Le está impactando En la silla En una y otra vez Por encima de la oreja De a ratos En una zona inconveniente Porque ahí El golpe Se hace sentir Mete el buen derechazo Oliva Lindo Un nodo de Oliva Aguantó a pie firme Sin embargo Ávila Otra derecha De parte del favorito Que está encontrando En ese impacto Una buena ventana Para llevarse el triunfo Responde ahora Ávila Cruz a la izquierda Hace una guerra En el tercero Metiendo la mano Bien abierta Oliva No hay respiro Marcelo No hay respiro No hay respiro Porque Ávila A un superado Contesta Y sus manos Le duelen A un Oliva Que no quiere perder El tren El tren Del dominio Y intensifica Su labor El robot Ávila En una noche Por ahora De las mejores De su vida Le echó a fondo De Oliva No llegó firme Quiere con el upper Retrocediendo Con buen timing Ávila Que se cierra Que quiere aguantar Ahora el vendaval De Oliva Que va con la derecha Larga Mete el cross En respuesta Ávila 43-42 De un tercer round Electrizante Buena Derecha Cruzada De parte de Ávila Que conecta Crece y va Quiere con la izquierda Lo espera ahora Oliva Que está confundido Porque no logra Tomar las diendas Del duelo Marcelo Momento Ávila Del round Cuando era todo De Oliva Quemó abajo Ávila Quiere responder Oliva Cross de derecha Cross de izquierda Todo de parte de Ávila Proponiendo el gancho Oliva Buena derecha De Ávila Aguantó a pie firme Oliva Que quiere responder rápido Con la derecha abierta Se va al tercer round A ver quién se queda Con la última foto Porque fue cerradito Fue parejo Buscando abajo Oliva Buscando arriba Ávila Buena mano La zona blanda De parte de Ávila Que logra Meter un buen guantazo Sin embargo Aplica el cruzado Oliva Otra vuelta Que no tuvo freno De punta a punta Atrapante Este es el análisis De Marcelo González 10 para Oliva 9 para Ávila Que arrancó el round Con malas noticias Ese descuento de punto Por haber pegado Después del tañido De la campana En el asalto anterior Increíble lo que perdió Ávila Porque cuando derribó a Oliva Le pegó en el piso Y luego le pegó Después de la campana Todo lo que construyó Con esfuerzo Lo perdió Por dos imprudencias Y en este asalto Que acaba de culminar Fue mejor El de cruz del eje Más allá Que en el final Ávila lo volvió A conmover Por eso la pelea Es increíble Por eso es atrapante Se impone la técnica Por ahora Pero habrá acción Hasta el último tañido De la campana Si es que llega En este último asalto Que es el cuarto Último round Qué lástima Que no es a seis Marcelo Sí, la cortaron Qué lástima Que no es a ocho Qué lástima Que no es a diez Gran pelea Gran pelea La que estamos viviendo aquí A ver quién mete Un buen round Y allí va con la derecha Oliva Quiere con el áper Cruz a la izquierda Aguantando El primer vendaval Ávila Que recibe de todas formas El cross Que le estalla en el mentón Baja la guardia Temerariamente Ávila Pero con la confianza Por las nubes Entendiendo que puede responder Que puede lastimar Char de Oliva Mete a la derecha Cruz a la izquierda Todavía no sueltó Ávila Que recibe el cross Buen gancho De parte de Ávila Para meterse en duelo Quiere con la derecha Termina cruzando La izquierda Buscando al cuerpo Es de toma y dame De rato la pelea Marcelo se activa De 0 a 100 Sí Y Oliva Le produce a Ávila Posibilidades Para que éste pueda Acortar distancias Y pegar Porque si se Remitiera al llave A movilizar sus piernas Y a mantenerse en la media Sería muy superior Proponiendo la guerra En la corta Ahora Ávila trabajando con los ganchos Cerrando con el cross de izquierda Aguantando Oliva Que resopla Que retrocede Estocada de parte de Ávila Que sin temores Busca Que no le importa el cartel Que no le importa Hacer el lado B Cruzo a la izquierda Llegó sobre Oliva Que aguantó Fallando la derecha Está aplicando Buen boxeo En este tramo El de pantalón verde Que retrocede Que quiere Con el upper Lo pellizcó Oliva Está pasando Un mal momento El de Blanco Que tenía todo por ganar Pero la noche Se nubló González Sí Se nubló Por propia impericia Porque en pos De querer Rematar Definir Enfocado en eso Oliva Le permite a Ávila Golpear Y lastimar No ofrece garantías La mandíbula Del pujil de cruz del eje El boxeo robótico De Ávila Dando resultados Metiendo ya Buena derecha De parte de Oliva Que tiene siempre Alguna respuesta Por eso la pelea Es atrapante Es electricizante Desde final abierto Trabajando con la derecha Proponiendo ya Ahora Ávila Cruzando tibiamente Allí en la corta Lo persigue Oliva Que se ve obligado A recalcular Porque no está cómodo No termina de meter Una maniobra De claro desborde Buena izquierda De parte de Oliva Es un arma interesante Para intentar cerrar Bien el round Pero la usó poco Le gustó más plantarse En la guerra Busca con la derecha Abajo Estamos entrando En los últimos 30 segundos Cuando el que busca El cuerpo ahora es Ávila Cerradito Quiere con la derecha Fondo Buen paso lateral De Ávila Que quiere con el cross La heterodoxia De Ávila Lo hace peligroso Como esa derecha Cruzando la derecha Ávila Metiendo un buen cierre Se está acabando La pelea Buena mano al cuerpo De parte de Oliva Se quiere plantar Cruz a la izquierda Sin embargo Está bien firme Allí bien plantado Ávila A ver quién cierra Mejor que mete La última foto Derechazo pleno Lo sintió Oliva Llegó Ávila No se animaron A buscar otra derecha Para cerrar la pelea De la mejor manera Hicieron los cuatro asaltos Bruno Oliva Y Maximiliano Javier Ávila Una guerra en Córdoba Que tendrá un ganador Que tendrá un ganador Marcelo En el último fue de Ávila Conectó los golpes más poderosos Si bien no pegó más Entonces Tenemos 7 a 36 Para Oliva Finalizado El cuarto asalto Las esquinas Están trabajando Les digo Como para que continúe La pelea Claro Están plantados Sentados ahí El banquito Como que la cosa sigue Atención al detalle Momento de Confusión En el rincón De El pugilista De Cruz del Eje Que no la pasó bien En el cuarto asalto 35 a 36 Reiteramos la tarjeta Con los dos puntos De descuento Hechos a Ávila En favor de Bruno Oliva Ahí estaban aclarando En la esquina de Oliva Y alguna que otra Discusión con el fiscal De turno De allegados Sentiendo que Del equipo de Ávila Terminó la pelea Le dicen allí Al árbitro Mientras tanto Oliva resopla Está sentado Se queja La esquina De Ávila Claro Estaba en un momento Espectacular Claro Que quiere que siga Esto es Ávila Claro Es así Ya sube Pero La pelea Se terminó La pelea Se terminó Y esos dos puntos Que ha perdido Ávila Por infracciones Infantiles Puede que lo hagan Pagar caro Esta noche La gente La gente mira La gente observa La gente espera Hay discusión En las dos esquinas Mientras Mientras El público Degusta Las exquisiteces Del cuoro hotel Claro Porque Una pelea 4 Va a ser Marcelo El boxeo La administra La energía De alguna forma Entiende que hay que Jugarse en algún momento En otro momento No Creo que de eso Se quejan las esquinas Cuando vemos A los futuros fanáticos La nueva sangre Que llega al boxeo No hay mayores reclamos En el rincón De Oliva Cuando ahí vemos A la ex campeona Del mundo Carolina Chapetor Gutiérrez ¿Usted que tiene buena memoria? ¿Recuerda Dos puntos En una pelea 4? No ¿Hacía boca de jarro? No Raro Un abrazo grande Gracias Marco Gracias Encio Por la ayuda enorme Que nos dieron Gracias por todo Un saludo a toda la gente De mi gacho A toda mi familia A mi novia Habiendo derribado A su rival Y habiendo dominado Bajo nuestra óptica Por supuesto El cuarto episodio Queda la impresión De que Ávila No supo ganar O no supo ir ganando Y entró en esas incorrecciones Por lo sorprendente De la situación Quizá Muy bien Conocemos el fallo Peralta Le ponen un par de veces Y ya está La cabeza Claro Tendría que haber Se metió en medio Tendría que haber Metió en medio Para el éxito Faso Atento Lento De combate De tu realidad De tu realidad ¿Vendés? Tarjeta del señor Jorge González 37 a 36 Tarjeta del señor Enrique Fruiro 37 a 36 Tarjeta del señor José Sánchez Rosado 37 a 36 En decisión Unánime Es ganador Por puntos Bruno Oliva Una victoria Que en realidad Era derrota Porque termina ganando Por los dos puntos De descuento Bruno Oliva Una mala actuación Ante un rival Que se suponía Debería vencer Esa es la cara De frustración De Maximiliano Ávila Que en los papeles Perdió Que haya revancha Se quedaron con ganas Por el público Y para el público Y para usted también Sin contar los descuentos Ganó Claro La misma tarjeta Que los jueces El saludo Entre los protagonistas Pasó Una guerra Otra más En boxeo de primera Que seca de más acción Tu mayor rival Es el que está frente al espejo De nadie yo me quejo Entrenando mi reflejo La vida pega duro Pero nunca me quejé Si tengo bronca furia En el vino Y la dejé Que las críticas no creo Creo en el noqueo Creo en el boxeo En mi mente y lo que veo Creo en la verdad En el deporte Y en la escuela Todos manos arriba Esto boxeo de primera Boxeo de primera